El transporte pesado exige al gobierno ser los primeros en vacunarse, ya que ellos también han estado en primera línea de la pandemia, llevando alimentos y otros productos a la población. Es una irresponsabilidad, pues, y no es que estamos peleando, como volvemos a decir, son injustos. Estamos pidiendo simplemente justicia, que a los conductores estén catalogados en el grupo 1. Bueno, y de no ser así, pues, vamos a tener que volver a reclamar, porque la vacuna no ha venido. Esperemos que sea un error, pero que se incluya en el número 1, igual como los doctores, los policías, a los conductores de camiones. Nosotros hemos sido los que le hemos jalado el combustible, nosotros hemos sido los que hemos llevado el agua a las casas, nosotros hemos sido los que hemos llevado las verduras a los hogares hondureños. Entonces, ¿es cierto que nos pagan por eso? Es cierto. Pero, la verdad de las cosas, que también nosotros necesitamos un lugar para eso de la vacuna. Si así, a los doctores les pagan, a los bomberos les pagan, a los policías les pagan. Entonces, nosotros también necesitamos que también estemos también en la misma posición que están los doctores, que están los bomberos en ponernos la vacuna. No nos estamos peleando, porque la vacuna se cree que va a venir después del 15. Porque, mire, no le voy a mentir, se nos han muerto un montón de conductores, un montón de conductores de equipo pesado, y entonces, y como es posible que irresponsablemente saben de qué nos dicen, hey, en medio de la pandemia llevan el combustible, lleven estas verduras, lleven acá, lleven estas medicinas, y no nos están tomando en cuenta. Es injusticia eso. Entonces, ahora nosotros estamos diciendo, tómenos en cuenta en el primer grupo, para que podamos estar haciendo...